Saludos antes que nada a la doctora Ana Rosenfeld, por supuesto que está bellísima. ¿Cómo estás, Anitta? Qué bueno tenerte acá. Les voy a contar una infidencia. Perdóname, Ana, acaba de cortar con la señora Nara. ¿Hace cuánto cortaste con Wanda? La señora Wanda Icardi hará... 45 minutos. ¡Ah! Así que información fresquísima. Arrancamos así. Seguir en la serie de Wanda. Las series biográficas de los famosos son un éxito en la Argentina. Sandro, Monzón y Grondona tuvieron la suya. La de Maradona está pronta a salir. La de Gilda está en pleno proceso y ahora parece ser que es el turno de la hija mayor de Don Nara. ¡Acción! La blonda contó que le ofrecieron hacer una biografía de su vida y no lo vería con malos ojos. Pero se animará a contar todos sus escándalos. Empezará contando la verdad de cómo se hizo conocida por ponerse la ropa interior de Maradona. Maradona. Hasta Mirta fue testigo auditiva de la noche de pasión entre Wanda Nara y Diego Maradona en el año 2006. Y vos sos la que saliste con Maradona. Anoche no me dejaron dormir porque estuvieron en el entorno. También tendrá que tener el capítulo sobre la tapa contando que era virgen. El que no podrá faltar es el episodio comenzado con su casamiento. ¿Cuántas son las chingadas y tomás tu esposa, Maxi Villarro, Bartolobo? Sí. Digo bien. Para después pasar a la historia del viaje en barco con su marido Maxi y Mauro. La posterior separación y el nacimiento del nuevo verbo icardear. Los videos íntimos filtrados tanto de ella como de su papá tendrán seguramente un lugar especial. La traumática relación con su padre estará... Como anteriormente, los audios viralizados insultándola. Pero si entramos recién estábamos todos c***s, una de risa, id**a. No es que seas una id**a. Ya empezás a poner mal al nene. M***a apólica. Wanda Nara y una serie que despertará mucha polémica. Dios, de todo ha pasado por la vida de Wanda. Vos fuiste testigo de todo y casi todo. ¿Hace cuánto que son amigas, Ana? Y hace muchísimos años ya. La verdad que no le puedo poner número a la relación. Pero yo creo que más allá del tiempo que somos amigas, es la intensidad con que lo somos. Porque realmente, a pesar de que nos separan seis horas de diferencia por los usos horarios, hablamos literalmente casi todos los días. Ah, te pide consejo para todo. No, hablamos, pues somos amigas ya. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Nada, cosas que tienen que ver. La verdad que sí, hubo muchos momentos que hemos compartido juntas y que realmente, bueno, nos unió muchísimo. Ahí estamos viendo la portada de gente. Sí, divina. Qué bruleada la marca. Qué raro, que soy revista Gente, qué sé yo. La foto de gente es la portada. Dice, me ofrecieron a hacer una serie sobre mi vida. Y vos sabés de esto. A mí lo que me contaron, tal vez no debería decirlo, es que un poco oficiaste de nexo entre la productora y ella. Ah, papá. No, lo que yo les puedo sí contar es que mi teléfono, de alguna manera, sí es el nexo con todos los que quieren hablar con Wanda. Porque muchas veces el teléfono de Wanda no, obviamente no es público. Y todos los que quieren, desde ofrecerle una publicidad hasta viajar al lugar donde estés, Italia. O sea, como la representante casi. Sí, en algunos momentos digo, yo no soy la representante. Cualquier cosa que quieran hablar, háblenlo directamente con Wanda, que realmente la piba se maneja de 10. Ahora, perdón, ¿usted puede estar hablando en serio? Perdón, no quiero ser irrespetuoso. Que realmente Wanda Nara va a tener una serie de su vida. ¿Qué hizo Wanda? Tiene que ir a día uno más interesante que la nuestra para arrancar. Pero para, para, para. ¿Y por qué la biopic tiene que tener logros transplanetarios? Pero, ¿qué hizo, qué hizo, qué logros tiene para tener su vida? Yo les voy a decir algo. Acá en la Argentina, cada vez que Wanda dice algo, es nota. Cada vez que Wanda le pasa algo, es noticia. Sí, pero eso no es un logro. Espera, 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 espera. Es una estrella. No, pero más allá de eso, yo les puedo contar mi experiencia personal con Wanda en Italia. Cada vez que viajo, inclusive nos hemos encontrado en otras ciudades del mundo, puedo decir, ¿no? En Ibiza, en Saint-Tropez, lugares donde hemos viajado y hemos compartido lugares preciosos. Es increíble. Es el hico al no esfuerzo, Wanda Nara. No, ¿por qué? Ah, bueno, pero tiene una historia atrás. ¿Qué pasa con esa historia? ¿Qué pasa con esa historia, Pampito? Tiene una historia ahí. Pero no, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿No hay una historia ahí? Pero hay una historia de escándalos y de ser una mediática. Está bien, pero ponele, ¿entendés? Pero digo, ahora lo acaban de comprar del PSG. Creo que 63 millones de euros. Es una locura, ¿entendés? Y ella está negociando ahí. Se sentaba con la gente del Real Madrid que venía a comprar. Hay una historia, digo, aprendió a hablar italiano. Estaba en el plató en un programa italiano, hablaba... Yo veo las otras series, la de Monzón, la de Sandro, la de Maradona. Todos, personas que hicieron algo de sus vidas. Que vieron logros artísticos, que vendieron miles de discos, que ganaron torneos de competencia. ¿Qué sé yo? Yo creo que cambió el estándar de qué es lo que realmente le importa a la gente. O sea, obviamente, cuanto más haces, más llamás la atención. Y obviamente, pones en una balanza a quién le importás o a quién no. En este momento le puede estar importando mucho lo que nosotras estamos haciendo acá o no. No, pero en líneas generales, desde los comienzos de Wanda a la fecha, Wanda ha transitado y ha aprendido y se ha movido en un ambiente que verdaderamente más de uno lo quiere escuchar. Aparte, ¿qué actriz va a querer interpretar a Wanda? Yo creo... ¿Qué actriz? Yo creo que... Ay, perdón, pero perdón, yo creo... Estoy muy pacato yo. ¿Ustedes están locos? ¿Puedo interrumpir? Sí. Sí. Creo que si realmente estoy en la cabecita de mi sagitariana amiga, creo que yo sería la personaje, o sea, no yo, ella. ¿Cuándo? Ah, vos decís que ella va a interpretarse en su propia visita. Esto es muy fuerte. Es una suposición mío. No, pero a ver, me voy a suicidar ahí en el medio de lo que está queriendo decir. No, no, para qué no aprovechar. Quizás no es una ficción, es una suerte de documentar. Eso, eso, eso. Estoy pensando en vosaltos. Ojo, lo que estoy diciendo, no lo sé. Un reality al estilo Kardashian, al estilo Carl Hilton. Exactamente. Es un reality. Ah, eso es otra cosa. Can y Salir. Eso es otra cosa, Can y Salir. No sería ficción. Perdón, eso sí te lo compro y lo quiero ver ya. Un reality es una cosa, pero una serie. Ella en la tapa dice una serie. Una serie quiere decir una ficción sobre su vida. Pero Sebastián, las historias de vida son lo que ahora la gente está consumiendo. Bueno, quiero ver una historia de vida. Y acá si vos repasás, hay una historia de vida. Absolutamente. Digo, ¿no? La bombachita, Maradona, que era virgen. Sí, pero perdón, chicos. Está comprobado, está ahí como decía nuestro informe, Tartu, que las historias de vida que funcionan, como la de Luis Miguel, son las que se atreven a contar algo. Algo tenés que ceder. Si vos vas a hacer la biopic totalmente oficial, vale decir, Sandro, y esto no le va a gustar. Y él contó que el padre lo drogaba. Esto no le va a gustar a los responsables de Sandro, pero a Sandro no le fue bien en ventas internacionales, porque no aporta nada, porque la señora Olga Graventa no se animó a contar nada. Es verdad. Luis Miguel sí. Se dio toda la historia truculenta de su madre y de su padre. Bueno, y por eso Susana Jiménez desistió por ahora de su biopic, porque dijo, y sí, para que es interesante, tiene que ser algo que la gente no sepa de mí. La gente sabe casi todo. Mi intimidad, lo más privado, lo más escabroso, no lo voy a resignar. Es un planteo interesante. ¿Cuánto está dispuesta a contar Wanda en pos del negocio, Anita? Yo creo que Wanda tiene una vida pública y una vida privada. Obviamente la pública la conocen todos, obviamente es mediático y ha recorrido el mundo, porque créanme que lo he vivido yo en persona. O sea, obviamente contar mis experiencias pueden decir, ah, guau, mira lo que está contando, lo vivió, lo cuenta porque la quiere. Pero yo he estado viajando, por ejemplo, rumbo a Milán en un tren y ver que la tapa de los diarios era Wanda. Yo he ido a comer con Wanda y la gente se para y le dice, es la banda, la banda. Banda, aparte dicen banda. Claro, yo me subo a un taxi y de repente le digo, y quién es ese, o sea, chusmeo un poco, soy la Marina Calabró de los viajes. Empiezo a preguntar y me dicen, es la banda, y nosotros queremos conocer a la banda. O sea, es una chica que de a poco realmente se hizo no solamente un nombre, sino un estatus. Ana, te quiero preguntar porque a Maradona le habrían ofrecido más de 2 millones de dólares para hacer su sueño. Ay, ay, ay. Ahí voy al dato. A Luis Miguel a la primera, 5 millones de dólares, en la segunda temporada, porque fue un éxito a la primera, 10 millones de dólares. Me estás hablando, San Tropez, Milán, ¿cuánto dijiste del pase de Icardi? 63 ahora. No lo va a hacer por dos mangos. O hay una oferta económica hoy de la productora en millones de dólares, estamos hablando, si no. No, literalmente no sé números, y aunque lo supiera tampoco lo diría. Y también estoy conjeturando y estoy especulando con que ella podría ser el propio personaje. ¿Por qué? Porque tiene la simpatía, tiene el atractivo, tiene la... Pero es una especie de actriz, chico. Dejate de joder, pero por ahí no hace otra, Sebastián. No sé, yo creo que no sé si le escriben más al público, pero por ahí no hace Julieta Cardinali o Carla Peterson. A la gente no se le roba más la plata. ¿Sí o no? A la gente que pintaban dos cartones, bien Carlos Paz, llegaban una obra hoy. Para quien quiere ver talento, la gente no me engañan más, porque la gente tiene acceso a cosas de calidad. Vos ves, digamos, desde tu casa ves Netflix, ves producciones internacionales, ves megadactores. Vos te pensás que la gente... Pará, 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 pará. Vos te pensás que la gente... No aguanta nada por favorizando una serie. Perdón, vos te pensás, ojo que lo que estoy diciendo surge por mi propia responsabilidad. No sé si lo va a hacer ella, pero realmente, teniendo la juventud, la picardía, la preparación, todo el equipo que puede tener que le esté apuntalando, ¿por qué no? O sea, es una piba que habla muy bien en italiano. No sé, supongo que la serie eventualmente será en italiano traducida o... Sí, o en la doble. No, no, no. Pero independientemente de eso, la gente quiere ver al personaje, nadie quiere ver a alguien que se le parezca a... Claro, pero yo creo que es importante porque hablas de una cosa más de reality, porque Pampito no sé qué delirio hollywoodense tiene la cabeza. El equipo vio a Eda y le gustó. No, 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 no. Todo el tiempo... No, 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 no. 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 Por favor. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál es la diferencia? A ver... No, la vi... ¿No te gusta Juana como tú? Me encanta. Pero ¿cuál es la diferencia que...? Bueno, yo lo que... La doctora es muy banquita. No la vas a hacer quita de palito. Juana me encanta. Muy buenas. He visto cosas que me gustaron mucho y he visto cosas que no me gustaron. Eda no me gustó. Después me pasas la lista de lo que te gustó mucho para ver si la veo en algún momento que me gustó. Ah, fuiste vos el que pudo. Yo les voy a decir algo. Cuando una persona compra a una persona, porque acá no estarían comprando un personaje. Es verdad. Estarían comprando a una persona. ¿Qué mejor que ver la realidad de esa persona para ver cómo se maneja, cómo se desarrolla, cómo es mamá, cómo es esposa, cómo trascendió o cómo transcurrió su vida? Pero que cuente un poquito de mugre. Que cuente lo de la babysitter muy frazada en mini. Que cuente un poquito de mugre también ahí. Mirá, yo tengo unas cuantas historias que... Ay, bueno. Coyonista vas a hacer. Ahora, esto lo digo en serio y sé que es polémico lo que voy a decir. Pero a mí me parece que Wanda es una figura absolutamente aspiracional. Sí, ya lo creo. Me parece que es un ejemplo de una chica que de la colita mal hecha y del calzoncillo de Maradona llegó a acudiarse. No me defiendas de acá, Marina. No, bueno, sí, es un ejemplo de superación. Me parece que se ha pulido, que es una empresaria exitosa en el sentido de manejar a su marido. No es fácil firmar esos contratos millonarios, lidiar con la mafia del fútbol internacional. No, vale que no. Tiene su mérito. Tiene su mérito. Y además, bueno... Y doblar el brazo a muchas de estas personas. Ah, está. Porque ha logrado cosas verdaderamente en el mundo del fútbol, donde incluso muchas veces se la criticaba. ¿Por qué? Porque es un mundo de muchos hombres. En realidad, de hombres. Y por lo tanto, el ingreso de una mujer desde negociar contratos hasta meterse en lo que se metió, por supuesto, fue muy contradictorio para muchos que obviamente no querían verla en ese lugar. Y controvertido porque obviamente ella llevó adelante la carrera.